Música Buenas tardes de nuevo vamos a empezar ya lo que es la siguiente parte de esta reunión que va a ser esta mesa redonda que va a dirigir Víctor Lavagnini sobre navegación oceánica A2 desde el punto de vista mater y profesional y bueno el objetivo de hoy de esta mesa redonda es poder crear una herramienta que sea útil para debatir temas de interés que nos puedan ayudar a la divulgación de la vela oceánica y que esperamos que se puedan ir repitiendo con diferentes temas en el futuro entonces nuestro compañero Víctor va a presentar a los regatistas que estarán aquí y que esperan recibir muchas de vuestras preguntas y también los temas que ha preparado Santi Serrat para debatir el día de hoy Gracias Gracias María Antes de todo quiero asegurarles que esta va a ser la mejor sobremesa de la actual edición del Salón Náutico en este magnífico marco de Real Club Náutico de Barcelona También como periodista tengo que agradecer la presencia de los líderes de opinión de este deporte en España las plumas más autorizadas que hoy nos acompañan los compañeros Pedro Sardina, Nicolás Terry de ABC Héctor Atienza del Mundo, Nacho Gómez Arzuela de Marca Jaume Azulé, Mundo Deportivo, Kiko Cusí compañero en la Fundación Tomás Molina del Servicio Meteorológico de Televisión de Cataluña Germán de Soler de MC Ediciones Enric Kurt Josep Margalev del diario AS y Marta Cardona, editora de diario Marítimas Sin duda que la disciplina la navegación a dos vive su edad de oro y aquí y en Barcelona y gracias a la Fundación nos hemos convertido en unos emprendedores Me había dejado a Suso que sabe que es amigo y que no quería obviar Sin duda que el impulso que le ha dado a la navegación a dos la navegación en doble a la Barcelona World Race es algo que es indiscutible tenemos voz y voto en la clase esto es algo impensable hace unos años en Francia que son los auténticos líderes y motores de la vela oceánica en la Europa continental y a partir de este impulso en esta mesa-coloquio pues queremos en cierta manera que la Transcuadra como una prueba a dos amateur y la Barcelona World Race la prueba mundial a doble naveguen en paralelo y encuentren puntos en común son dos dimensiones absolutamente diferentes pero aquí en esta mesa-coloquio y con la participación de todos abierta absolutamente queremos llegar a este encuentro el formato va a ser el siguiente durante 60 minutos el objetivo es que hayamos terminado a las 4 son ahora las 3 menos 18 minutos un formato que dividiremos en 4 bloques de 15-16 minutos un primer bloque dedicado a la disciplina en sí, a sus dimensiones al impulso que ha dado la Barcelona World Race con la presencia de los regatistas un segundo bloque dedicado al equipo humano niveles, perfiles, complementariedad convivencia un tercer bloque dedicado a la resistencia al reparto de tareas a la exigencia física y mental de la navegación a dos y un último bloque que lo hemos estructurado así volver al principio y a la preparación como se preparan unos y otros para ello vamos a contar con la presencia y en primer lugar de Marc Mateu al cual le ruego por favor que tome asiento Marc Mateu con antecedentes en vela oceánica tiene una transat familiar a su lado su hermano Jordi Mateu dos hermanos gemelos que estaban condenados a navegar juntos luego hablaremos de sus perfiles también queremos invitar a esta mesa Antonio Nicolao Adrobé Mallorquin ellos son los pioneros ellos son los pioneros de la Transcuadra 2 son los primeros navegantes españoles que han participado en la Transcuadra y a su compañero Guillermo Durán Abad también de Palma de Mallorca nos acompañan para aquí sisplau aquí sí sí gracias nos acompañan también Pepe Ribes y Ana Corbella participantes en la última edición de la Barcelona World Race la versión profesional de la navegación a dos bien Marc Mateu y Jordi Mateu como decía a pesar de que parecen condenados a navegar juntos porque son hermanos trabajaron durante un año en la Transcuadra hacía 20 años que no navegaban y se han reencontrado juntos no navegaban juntos efectivamente Marc a mi izquierda en el 2008 atravesó el Atlántico con un velero de 10 metros un crucero familiar también ha completado el trayecto de la Gomera a Martinica y ha navegado por todo el Mediterráneo Grecia Túnez Sicilia no tenía experiencia en solitario en recorridos largos su hermano Jordi Mateu también con antecedentes en vela oceánica marino mercante trabaja para la facultad de Náutica muchas rutas mediterráneas y también rutas por el Caribe luego tenemos a dos solitarios que se han reencontrado uno es a Guillermo Durán el otro Antonio Nicolau es solitario más solitario igual a doble Antoni ha participado en la Mare Nostrum Barcelona Barcelona por Estribor en el circuito Ansia Ruta de la Sal en solitario Cádiz La Habana y diversas travesías en crucero Miami Cartagena Vuelta al Mundo en solitario La Habana Mallorca Mallorca Caribe y su compañero Guillermo Durán también participante de la Mare Nostrum ellos se conocieron seguramente compitiendo el uno contra el otro en estas regatas mediterráneas campeonato de España de solitarios campeón de Baleares siguiendo el circuito de la Asociación de Navegantes Solitarios Palma Alguer Palma Palma Vela y una segunda edición de La Mare Nostrum respecto a Ana Corbella no creo que necesite ninguna presentación es una buena compañera es casi parte de la fundación pionera de la vela oceánica en España ella ha pasado por muchas categorías empezó navegando en las aguas del marítimo y respecto a Pepe pocas cosas podemos también presentar él es un barcelonés de adopción acaba de llegar de una Volvo Ocean Race junto a Iker Martínez y a Xavi Fernández sin duda es el hombre que más millas ha navegado en los últimos meses sin duda muchos veranos sin descanso serés no no